Hace poco subimos un vídeo acerca de los fade-ins and fade-outs y hubo alguna que otra pregunta diciendo si se podía hacer en FL al igual que en QBase y que en otros secuenciadores, tú puedes hacer fade-in y fade-out sobre el sample que estás utilizando o sobre el loop. Mucha gente decía que no se podía, que no sabían cómo hacerlo y sí que se puede. Vamos a hacer un vídeo muy rápido, vamos a verlo de forma fácil y ultra rápida. ¿Para qué se utiliza y yo para qué suelo aplicarlo? Por ejemplo, tenemos un efecto de subida que sube, pero empieza muy fuerte, lo veis, empieza casi igual de fuerte al mismo nivel que cuando termina. Tenemos aquí el in y el out, es como fade-in y fade-out, es exactamente lo mismo, le damos un poco y así el efecto empieza desde abajo. ¿Lo veis? Muy fácil y muy rápido, así el efecto empieza desde abajo, viene desde detrás, poco a poco va apareciendo hasta que llega a primer plano. En un loop es exactamente lo mismo. ¿Para qué? Pues por ejemplo, estamos también, pues eso, en una subida queremos que también que venga poco a poco avisando de que ya está aquí el synth, ¿no? Del drop o de lo que sea. Vale, va subiendo... Y viene de menos a más. Aquí le he dado a normalizar porque el loop original, pues no llegaba hasta los cero y para este ejemplo, pues para que sonara un pelín más fuerte, simplemente lo he hecho por eso. Más cosas que podemos hacer, pues esto. Cuando tenemos un sonido demasiado largo, queremos acortar, ¿vale? Tenemos pues un bombo, este es el que viene con FL, pues le podemos cortar un poco de cola, ¿vale? Entonces le podemos quitar esa cola, ¿vale? Lo veis, ¿no? El clap igual, si queremos un clap, ¿vale? Para hacer una subida, pues a lo mejor un fill o un build up, no sé, miles de cosas. Pero ya habéis visto lo fácil que es hacer fade in y fade out a un loop o a un sonido en FL que preguntaban y hubo alguien que dijo que no se podía hacer. Sí que se puede, al igual que se puede en Cubage, al igual que se puede en otros secuenciadores, se hace así. Lo puedes hacer también en una canción, lo puedes hacer también en cualquier sonido que tengas en FL. Así que vídeo rápido y súper útil por si quieres hacer, pues eso, quitarle un poco de entrada o un poquito de salida a cualquier sonido que estés utilizando o cualquier loop. Espero que te sirva, dale a like si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal para más trucos y consejos. ¡Un abrazote!